En el municipio de Monterrey, el gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, lideró la sesión de la Mesa Nacional de Víctimas del Conflicto, donde magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad para las Víctimas y demás entidades socializaron los procesos de reparación de garantías de no repetición en el marco de la aplicación de los acuerdos de paz. Como gobernador de Casanare, hemos estado atentos a cada una de las solicitudes que han hecho las mesas municipales, las mesas departamentales de víctimas de diferentes sectores, los árboles, personas con discapacidad, todas estas personas que de una u otra forma han sufrido los empates de la violencia. Como gobernador de Casanare, están incluidas en gran porcentaje de las víctimas del conflicto, nos hemos atendido las veces que han sido necesarios, hemos estado atentos de ellas y esperamos, si Dios nos permite, que al terminar nuestro mandato, lo que está aburriendo, podamos levantar la cara, caerle la cara a cualquiera de ustedes y decirles, les cumplimos. Pero más significativo me pareció esa relación entre el gobernador y las víctimas, reconoce que él también es víctima del conflicto armado, entonces las víctimas dicen que por eso es que él las entiende más. Entonces yo creo que es una relación que avanza y que genera mucha empatía, no solamente que se queden empatías, sino en acciones a favor de las víctimas de Casanare. Por las expresiones de cariño que brindó la gente que estaba ya presente, el reconocimiento que hacían de que sí es verdad lo que él decía y que ellas por primera vez hay una especie de acompañamiento a las mesas municipales y a la mesa departamental de víctimas del Casanare. Entonces eso es muy significativo, pero también demuestra que sí se puede. Pero la percepción en general es que el gobernador de una forma creativa, de una forma muy estratégica, está empezando a dar respuesta y se está empezando a ver. Las víctimas hoy le agradecieron de una forma muy amable, de una forma muy bonita, los esfuerzos que se están haciendo él de una manera articulada con los alcaldes del Casanare.